Los mínimos de la semana pasada en el euro dólar, en los 1,2953, parecen tratarse de un nivel de soporte que sería bueno no perforar si queremos seguir manteniendo el sesgo de trading al alza en el euro. De hecho, y en la medida en que el precio no cierre por debajo del mínimo de la semana pasada, a día de hoy no parece el escenario más probable, lo más normal es pensar que el cruce se dirigirá a la zona de resistencia que presenta los 1,3202 y por encima los 1,3230. Incluso cuando estuviéramos ante un simple rebote después de las fuertes caídas acumuladas durante los meses de febrero y marzo, el rebote que lleva el euro desde la última reunión del BC se me antoja pequeño. Creo que en el peor de los casos, al menos deberíamos ver al cruce marcar niveles superiores a los 1,3202.